Gracias y buenos días. Yo soy Monses del Drán, vengo de la Universidad de Barcelona y esta presentación intenta dar una pincelada muy rápida porque la verdad es que ha sido muy enriquecedor y han salido muchos datos muy interesantes y espero tal vez después tengamos un espacio para poder hablar. Y también una colaboración muy rica entre dos servicios que yo creo que deberían estar mucho más unidos, el campo más universitario donde podemos aportar todos los aspectos más académicos, más de investigación y todo el lado más profesional que yo creo que deberíamos trabajar mucho más unidos en nuestra práctica diaria. Un poco la respuesta o las ideas que intentábamos responder con este estudio era ver qué criterios, qué variables utilizaba el equipo técnico para tomar una decisión, un consejo para darle al juez de familia sobre si era posible o no restablecer el régimen de visitas entre abuelos y nietos. Una situación que supera tal vez la complejidad de per sí que tienen los conflictos familiares si hablamos entre padres e hijos. Y supera también un poco también nuestras ideas previas de lo que es la relación abuelos y nietos porque tanto desde la literatura como desde los aspectos más cotidianos, si hablamos con la gente de la calle o hablamos desde el profesional, todo el mundo cuando habla de abuelos y nietos tiene una imagen muy idílica, muy positiva. Todos, ¡oh, qué bonito! Una relación siempre positiva tanto para el abuelo que es un rol positivo en una etapa tal vez de pérdidas, una etapa en la cual puede aprender nuevas habilidades, puede reforzar lazos familiares con el resto de familia y también para el nieto que aprende nuevos valores, historia familiar, puede incluso ser una fuente para su identidad futura, tener esa relación con ese abuelo que es parte de la historia familiar. Por lo tanto, es una visión muy, muy positiva desde el lado académico y también desde el lado más popular. Obviamente, pese a tener esta idea tan positiva, hay una gran diversidad de relaciones familiares, incluso en las mejores familias, en las mejores relaciones, hay mucha diferencia, hay mucha trayectoria entre esas relaciones abuelos y nietos. Podríamos hablar de factores como la edad, la edad del nieto, obviamente va evolucionando a lo largo de la historia de ese nieto, no es lo mismo cuando tiene cuatro que cuando tiene doce años. La edad del abuelo, aspectos como la salud, las necesidades que puede tener ese abuelo. La línea familiar, no es lo mismo ser de la línea materna y paterna, aunque no haya ningún tipo de conflicto, ya marca de qué línea provienes, distancia geográfica. Y lo que nos marca aquí, en las relaciones que se encuentran diariamente el equipo, es la generación intermedia. Cómo esa generación intermedia, esos cambios que se producen en esos padres, marcan enormemente la relación entre abuelos y nietos. En general, los estudios que hemos encontrado es que sufren bastante, sobre todo desde la línea paterna, el hecho de que haya un divorcio y un gran conflicto en la generación intermedia. Y de ahí, ahora os comentaré un poquito las cuestiones más técnicas y más profesionales que han tenido ante esta nueva realidad. Gracias. Hola, buenos días. Es a partir de la entrada de la Ley 42.2003, que los abuelos tienen derecho a solicitar vía judicial que tengan relación con los nietos. Aquí, posteriormente, en el Código Civil de Cataluña, lo recoge la Ley 25.2010, también prevé expresamente la necesidad de regular el régimen de las relaciones abuelos con los nietos. Y es aquí donde entra nuestro equipo, el equipo técnico de aquí de Civil, lo que hace es, a petición de los juzgados de familia, que puede realizar el asesoramiento, la orientación técnica a estos jueces, para ver de qué manera estas demandas formuladas por los abuelos pueden llevar a solicitar, o sea, tener o mantener contacto con estos nietos. El objetivo del estudio que llevamos con la Universidad de Barcelona era, por una parte, conocer el perfil de estas familias, de los abuelos, de los padres, qué conflicto hay, y a partir de aquí también analizar qué variables se recogen en los informes técnicos y se ofrecen a los juzgados y se proponen en esta instancia judicial para el establecimiento o no de estas visitas y que se regulen. La metodología que se aportó fue una muestra de 73 demandas judiciales. La acotamos en un periodo de cinco años, que fue entre el año 2004 y 2009. Entonces, bueno, aportamos estos datos a la facultad, donde ellos propusieron el programa ENEVIVO, que es un programa de análisis descriptivo de variables. Esto se explicará mucho mejor la Monse, para ver qué resultados se ofrecían. Los resultados sí que un poco los comentamos. Me toca la parte más metodológica, que tal vez después de haber visto los dibujos tan creativos, hablar de números es un poco menos agradable y hablar de metodología mucho peor. Un poco la metodología de trabajo fue doble. Por un lado, nos interesaba, como en el primer objetivo que os comentaba Olga, saber un poco las bases más sociodemográficas. Y esto, aunque nos llevó tiempo de analizar caso por caso, al principio era un poco más sencillo. Después nos quedaba analizar la parte más cualitativa de esos estudios, de esos informes. Lo que hicimos fue entrar cada informe en el programa ENEVIVO, que si conocen algunos análisis más de este software, sería muy similar a otros como la LASTIP. Lo que nos permite es, literalmente, ir subrayando en aquellos textos e ir buscando ideas, conceptos, categorías, que nos puedan describir esa pregunta que queremos responder. En este caso era variables, conceptos que lleven en el argumento de las técnicas a facilitar o no el régimen de visitas entre abuelos y nietos. A partir de ese primer subrayado de ideas, íbamos creando categorías que nos pudieran ir agrupando estas ideas. A partir de estas primeras categorías, incluso podíamos hacer categorías más grandes que unieran esas subcategorías. Y a partir de ahí, una red de criterios, que al menos lo que hay que nos puede hacer discutir después, son aquellas variables que, al menos en los informes que tenemos hasta ahora, se han podido utilizar para ayudar o no al juez, finalmente, a decidir esas visitas. En cuanto a los aspectos más sociodemográficos, un primer punto interesante es que los 100% de informes que teníamos, más de la mitad, 63%, recomendaban finalmente un régimen de visitas. Obviamente había bastante variabilidad en qué tipo de régimen de visitas. Había muchos con un soporte de punto familiar, un punto de encuentro, pero en general era una visión bastante positiva de ese reencuentro, ese nuevo régimen de visitas entre abuelos y nietos. Cosa que sorprende mucho, no hay muchos estudios al respecto a la literatura científica, pero sorprende mucho con los estudios más a nivel americano. Los americanos suelen decidir mucho más a favor de los padres que a favor de los abuelos. Incluso hay algunos casos de años y años de juicios interminables en los cuales, al final, el juez toma parte, normalmente, a favor de la figura parental. ¿Cuál es el perfil del demandante? El perfil es un abuelo, bastante claro, con una medida bastante joven. Si ponemos un poco la vejez a partir de los 65, vemos que la media de edad es 65 años, por lo tanto, es un perfil de abuelo más joven dentro de la diversidad de abuelos. Es de la línea paterna, cosa que no nos sorprende y que no sorprendrá a la audiencia. Y solicita, normalmente, el régimen de visitas para un único nieto que suele tener una media de edad de 8 años. Cosa que también es comprensible porque, de alguna forma, ha habido una historia previa por la cual, de alguna forma, el abuelo o la abuela se siente, proclive a pedir ese régimen de visitas. Y ahora voy un poco con el análisis del ENE vivo. Aquí lo que hemos encontrado es, principalmente, seis grandes categorías que se dividen por una parte a favor de cada una de las líneas familiares. Es decir, tenemos variables que hablan del abuelo, variables que hablan de los padres y variables que hablan de los nietos. Y, a partir de ahí, tenemos dos líneas. Una línea más positiva, de aspectos positivos de las relaciones familiares, y toda una línea más negativa, de conflictos, de empatía, todo lo que tiene que ver con aspectos más negativos. Y aquí, en principio, en sus diapositivas no se ve bien por la… y creo que aquí sí que se ve bien la imagen. Pueden comprobar que, aunque antes les comentábamos que, en general, las visitas eran recomendadas en una bastante mayoría de casos, en general los aspectos que encontramos en los informes son bastante negativos. Más de la mitad de las categorías inciden sobre cuestiones negativas de cada una de las personas implicadas. De los abuelos, ya pueden ver, no hace falta decir los porcentajes, de los padres e, incluso, aspectos que inciden en la perspectiva de los nietos. De entre estos tres, lo que también destaca es que hay mucho más referencia a los abuelos que de las otras líneas. Es decir, hay menos referencias a los padres y suman positivo y negativo, pero aunque hay más referencias a los abuelos que no referencias a los padres o referencias a los nietos. De todo esto, pueden consultar en las hojas que tienen. Hicimos una gran clasificación con más de, me parece que son unas 16 categorías que salían de este estudio. Obviamente, si tuviera que hablar de todas ellas, aquí nos estaríamos toda la mañana. Entonces, lo que hemos escogido son aquellas más frecuentes. Es decir, aquellas que salían más en los informes. Que no quiere decir, lo podemos discutir después, si son las más importantes, no lo son, qué falta en ese listado. Yo creo que eso sería una buena discusión, de qué criterios utilizamos en nuestra práctica cotidiana. Pero aquí yo les indico los más frecuentes dentro de esos informes. Primero, y como ven, casi todo tiene el símbolo negativo. En primer lugar, riesgo de instrumentalización. De alguna forma, estos informes señalaban que el nieto se podía encontrar en un conflicto de lealtades entre sus abuelos, que pedían el régimen de visitas, y sobre todo, en este caso, pues la madre, se hablamos de la línea paterna. De alguna forma, se encontraban en ese conflicto de lealtades, que también se encontrarían en situaciones de conflicto con los padres. En segundo y tercer lugar, encontraríamos habilidades de resolución de los conflictos, tanto por parte del abuelo como por parte de los padres. No hay capacidad de empatía, no hay capacidad de asertividad, no hay habilidades de afrontamiento. Hay una serie de habilidades negativas que destacamos, tanto por parte de los abuelos como por parte de los padres. Algo positivo, destacamos el vínculo que existe entre abuelos y nietos. Si existe ese vínculo, de alguna forma, esto podría ser un punto importante a la hora de argumentar por qué decimos que los abuelos pueden, y es necesario que tengan ese régimen de visitas. Que existe, de alguna forma, ese vínculo afectivo entre esos abuelos y esos nietos. En quinto lugar, si muy bien, tendríamos la agenda oculta. De alguna forma, las técnicas se encontraban, en muchos casos, que los abuelos no solo querían ver a los nietos, por supuesto, sino que también había otros intereses ocultos, más o menos, en pedir ese régimen de visitas. Volver a reencontrarse con su hijo o con esa nuera, solventar problemas personales que han tenido a lo largo de su historia familiar, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el beneficio de ese menor. Y, por último, tendríamos la capacidad de empatía. En algunos informes destacaban esa capacidad, no de empatía con el padre o de empatía con el abuelo, de empatía hacia las necesidades del nieto, de saber ponerse en un segundo lugar y entender que, aunque yo me lleve mal con esa persona mayor, a mi hijo le puede ser de utilidad, le puede ser muy beneficioso seguir teniendo contacto con ese abuelo. Por lo tanto, esa capacidad de empatía, tanto del abuelo como de los padres demandados, también es un punto muy interesante que salía en los informes. Aquí tendríamos, para discutir y hablar, normalmente, de hecho, en las reuniones que hemos tenido han sido muy satisfactorias y muy gratificantes del nivel de detalle y de debate que hemos podido tener tanto con las técnicas como con la universidad. Por último, teníamos algunas líneas de discusión que os comentará Olga y podemos encetar una discusión que yo creo muy interesante. Como conclusiones, las más importantes diremos que, del 27% de los casos en los cuales se enviaron del 100% a los juzgados, se aconsejaba que no se estableciera ningún régimen de comunicación entre abuelos y nietos. Por lo contrario, en el 63% de los casos sí se aconsejó. Pero casi todos los casos que se enviaron al juzgado, lo que también se comentaba es que sería recomendable que se hicieran bajo la supervisión de un punto de encuentro, como una manera de encontrarse en un ambiente contenido, seguro, tanto para el nieto como para los abuelos, y un poquito desvincular todo el tema del conflicto familiar. En un porcentaje muy pequeño, pero también en los informes se veía reflejado, se aconsejaba que la familia se vinculara a una terapia de tipo familiar, no solo para abordar el conflicto que les había llevado hasta esta situación judicial, sino que también para mejorar las relaciones intrafamiliares. Si las relaciones en la familia, en la dinámica familiar, no mejoran, difícilmente abuelos y nietos pueden mantener una relación y un vínculo desde un tipo que sea funcional y que sea adecuado para el nieto. Como decía Monse, nos sorprendía que nosotros sí que en la mayoría de los casos aconsejábamos que hubiera un restablecimiento de los contactos entre abuelos y nietos, pero en otros países, como en Estados Unidos, casi siempre se les aconsejaba. Aunque hay esta recomendación final positiva, como comentaba en el estudio, nos sorprendía que los informes se reflejaban más los puntos, las calidades negativas que las positivas. Y esto sorprendía del resultado final. Era un poco incongruente, pero en realidad había los argumentos. El riesgo de instrumentalización. Si difícilmente no se mejora la relación entre abuelos y padres, no se podrá llegar también a la relación entre padres y nietos. También había un tema importante, y era cómo estos abuelos, qué habilidades tenían, qué herramientas tenían para enfrentarse al conflicto familiar, para modificar esta dinámica y convertirla en una dinámica más valorable para el niño, más positiva. Este estudio que hicimos con la universidad, como comentaba Monse, abre nuevas perspectivas, nuevos estudios. También ver qué pautas de trabajo estamos utilizando, qué criterios se consensúan entre los profesionales, entre los psicólogos, los trabajadores sociales, qué situaciones familiares tenemos, qué trayectoria familiar ha llevado a la familia, a que esos abuelos tengan que ir a la instancia judicial a solicitar mantener el contacto con los nietos. Y cómo todas estas situaciones se van interrelacionando. Por último, ver también, nos faltaría un estudio longitudinal. Es decir, si el juez decidió que se establecieran, se restablecieran los contactos entre nietos y abuelos, qué evolución han seguido, qué trayectoria siguió esta familia, si ha sido positivo, si ha sido negativo, si, como decía el juez, dio a nuevas intervenciones, a nuevas demandas judiciales, y esto nos permitiría ver también qué resultado y qué impacto tuvo en la familia. Gracias. Preguntes a la Montse o a la Olga o als altres membres de l'EATAF que han participat en aquest estudi respecte a aquestes relacions a bisnets. Quan existeix un conflicte, teniu la paraula. Hola, buenos días. Para empezar, quiero decir que es un tema muy interesante el reencuentro entre los abuelos y los nietos. A mí, sinceramente, me parece un reencuentro muy enriquecedor y me gustaría preguntaros qué beneficios y qué puntos fuertes y débiles encontráis en este reencuentro. No, a mí, claro, aquí la profesional puede decir más. Yo lo que he leído en la literatura sobre casos de divorcio, nuevamente la figura, sobre todo la figura materna, la línea materna, suele ser vista como un recurso de estabilización para el bienestar del nieto. Si, de alguna forma, los padres necesitan un periodo de elaboración propia, de alguna forma, esa figura de abuelo hace un poco de estabilización del día a día de ese nieto. De alguna forma, ese bienestar, esa necesidad de unas pausas, de tener un espacio para él que se le tenga en cuenta, suele ser esta figura más de los abuelos. Pero, ya te digo que desde la literatura es mucho más desde la línea materna que no desde la línea paterna. Lo que es cierto es que cuando las familias han llegado a un momento en que han tenido que ir a la instancia judicial para resolver un conflicto tan grande como es, no me permiten ver a mis nietos, es porque la dinámica también tiene un trayecto, nos viene de antes. Es decir, a nivel intergeneracional nos vamos mucho más atrás. Seguramente hay conflictos entre padres y abuelos que han llevado a este conflicto nuevo. Diferencias entre los roles que debe jugar un abuelo en el papel del nieto, etc. Sí que es cierto que cuando llega a este estado hay dificultades para restablecer las dinámicas. Si us sembla, fem pujar també la Maite i la Cristina, perquè en aquest 15 minuts, si teniu preguntes també respecte al decàleg, que les pugueu formular. Sí, de fet, és una pregunta dirigida a la Montse Zodran. En la literatura americana decías que hay mayoría de sentencias que favorecen a los padres frente a los abuelos. Si podías ampliarnos un poco cuál sería el argumento que escribe el juez para decantarse hacia los padres, si lo hay. Es muy interesante porque la literatura es totalmente judicial, no hay este lado más psicosocial. Muchos jueces venden más esta idea del children best standard, de alguna forma, siempre argumentar qué es lo mejor para el nieto. Y con esta idea más americana del individualismo, de que los padres ya saben lo que es mejor, suelen un poco favorecer a los padres. Y hay otro argumento que a mí me parece muy conflictivo, que no solo venden el best standard, sino el harm standard. Es decir, que, de alguna forma, el abuelo tiene que demostrar que no solo el hecho de que su nieto no le vea... Sí, que no le vea supone un riesgo para el... Perdón, que me lío. Hay una serie de beneficios que, de alguna forma, el abuelo tiene que demostrar que esa relación es positiva para el nieto, pero, además, también tiene que demostrar que el hecho de que no se vean supone un daño para ese nieto, que es el harm standard. Que, claro, pone mucho más complicado al abuelo demostrar que esa relación es beneficiosa, porque tiene que demostrar las dos vías, que no verle también es un daño para el nieto. Buen día. Yo quería saber el tema, esta recomendación de encuentro entre abuelos y nietos en Punde-Trubada, en estos momentos de recorte presupuestario, ¿cómo se contempla? ¿Con qué periodicidad? ¿Durante cuánto tiempo? Porque, claro, es un recurso que barato no lo es. Gracias. ¿Se oye? Sí. Evidentemente, hay servicios de punto de encuentro que están obsoletos, que están colapsados, pero si la recomendación final es que, para restablecer, y si así se recomienda desde el juzgado, la relación entre abuelo y nieto debe ser mediante un punto de encuentro a nivel de supervisión, pues, hay una lista de espera. Esto contestaría mejor los puntos de encuentro a esta respuesta. Nosotros, evidentemente, no podemos dejar de aconsejar una situación que nos parece adecuada para el nieto si es que los recursos no responden a nivel social a la necesidad. En este sentido, bueno, nosotros hacemos la recomendación, pero los puntos de encuentro son del Departamento de Benestar y Familia. Entonces, el juez, si considera adecuada nuestra recomendación, ofician al departamento, hacen la petición, y entonces desde el departamento se distribuye a ver qué punto de encuentro corresponde. Hola, buen día. En referencia a la pregunta que ha hecho esta persona referente a los puntos de encuentro, a ver, los puntos de encuentro se admiten todas las derivaciones, otra cosa es que pueda haber, depende del lugar o del punto de encuentro, más o menos. Creo que no hay nadie, no sé si hay alguien, pero no he visto de la generalidad que pueda hablarlo. Yo soy coordinadora de un punto de encuentro y sí puedo decir que cuando derivan unos abuelos se les atiende con la misma rapidez y no hay criterios económicos que haga que los abuelos tengan que esperar más que los otros. No sé si hay alguien de la generalidad que pueda confirmar esto, pero seguro la lista es la que hay y en principio las derivaciones son por igual. Un poco lo que yo quería decir es que nosotros derivamos si necesitamos, si hay persona necesidad, evidentemente siempre es el juez quien oficia. Muchas veces incluso cuando aconsejas que hay una terapia familiar siempre es el juez. Nosotros no hacemos informes vinculantes, nosotros hacemos la recomendación del asesoramiento. El que está claro es que la recomendación de punto de encuentro la hacemos independientemente de... Tots sabem la situación que tenemos, la situación de crisis, también sabemos que hay muchos puntos de encuentro que están en una situación de mucha lista de espera, pero nosotros en nuestra propuesta técnica, si se determina, ya sea en una relación a bisnets, o ya sea en un régimen de visites entre un pare o una mare i amb els seus fills, la fem independentment del resultat. Llavors, el que deien les companyes, sempre és el jutge el que determina aquesta situació. Llavors, jo penso que, en principi, si nosaltres valorem la proposta, normalment acaben accedint al punt de trobada, ya sea un régimen de bisnets o un régimen de pares-fils. ¿Alguna pregunta més? ¿Puedo hacer yo una pregunta? A mí me gustaría saber sobre el decálogo, si nos podían explicar un poco cómo llegaron a elegir las situaciones, un poco por qué os dejasteis llevar un poco a la hora de trabajar y qué situaciones dejasteis fuera o no dejasteis fuera, que fue difícil elegir esos casos que, de alguna forma, mostráis en el decálogo. Bueno, yo creo que, a partir de la experiencia que tenemos como equipo, fuimos cogiendo esas situaciones que más se repiten. Yo creo que las diez viñetas recogen las cosas que, normalmente, son las que más se detectan cuando intervenimos con las familias en procesos de separación. Normalmente son las que tienen más puntos y las que generan más sufrimiento a los niños. Yo creo que, primero, han comenzado con un tema de paraules. Hi havia paraules como la comunicación, como el respeto, como el que no m'utilitzis, como el que mantenguis, como el que em donis tiempo. Paraules que, después, una mica, van transformar o van transformar en frases. Pero sí que hi havia, no sé, com a equip, una sèrie de paraules que pensàvem que aquestes són les que, si les posem en la boca d'un nen, els nens els dirien als seus pares. No sé, per exemple, hi ha alguna viñeta, com el que jo no soc un missatge parental, que és com molt significativa. És a dir, doncs, quants de nosaltres treballem a l'ETAF o treballem en altres àmbits, no hem vist que hi ha un pare o un progenitor que està dient-li als seus fills, digue-li això a la mama, o el xandall el tens aquí, o t'has de comprar uns mitjons. I estem parlant des de coses molt bàsiques a coses molt més dures. Digue-li a la mama que m'ha de pagar 100 euros de l'extraescolar de no sé què. És a dir, doncs, i aquestes situacions jo penso que és el que primer va ser, a part dels decales que vam veure, anar transformant aquelles paraules que nosaltres, o aquells vers, particularment, que nosaltres consideràvem que després s'havien de transformar en frases. I a partir d'aquí va ser, bueno, i a partir d'aquí hi ha la creació de la Cristina de poder transformar, que penso que si us les heu mirat les frases en dibuixos, perquè tinguessin aquest significat, no? No sé si tens resposta, Montse. Doncs, si us sembla, deixem aquí i passem a l'altra part de la taula. Moltes gràcies a les quatre. Gràcies.